Concierto de guitarra en la Plaza Pública de San Antonio realizará la máxima casa de estudios en la entidad en el marco del homenaje al maestro Manuel Ignacio Ferrer, destacó Emanuel Loria, jefe del Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Dijo que estas acciones culturales forman parte de la estrategia de vinculación con la sociedad en general. Bueno, la invitación es la participación que tendrá el grupo de guitarra clásica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a cargo del maestro Armando Herrero Pérez Rull. Esto es en el marco del Festival Manuel Ignacio Ferrer, este músico mexico-americano nacido ahí en el pueblo de San Antonio. Y la invitación es que nos acompañen junto con otro festival artístico también, este día viernes 16 de junio a las 5 de la tarde en la Plaza Pública de San Antonio. Emanuel Loria, jefe del Departamento de Difusión Cultural de la UAPS, mencionó que la agenda de actividades se organiza mes con mes. Gracias. 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 Gracias.